Bueno, la actividad, bueno, ya finiquitando, finalizando ya nuestros equipos del partido, los movimientos de mujeres, los del Frente Francisco de Miranda, los voceros de consejos comunales, pero el papel fundamental en esta tarea, en esta gran concentración, es el papel del CLAS. Los comités locales de abastecimiento, los colectivos organizados en CLAS, fue la máxima expresión, fue una actividad para ellos, una concentración para ellos, para los CLAS, para los que integran el CLAS, o los que integran los CLAS del municipio de Sucre, o los que integran los CLAS de los intercambios, los CLAS en todo el Estado de Sucre. Una actividad con el vicepresidente Diego Dado Cabello, con el camarada Bernal, responsable, coordinador, responsable de los CLAS a nivel nacional, con los responsables institucionales, a los líderes políticos del Estado. Más allá de la concentración, es alzar una voz, alzar la voz ante los hechos, los hechos delictivos, los hechos maleantes que se suscitaron el día martes, el día miércoles en el municipio, en la cual es contundentemente los CLAS, nosotros damos referencia, porque aquí, por lo menos aquí cerca, por ejemplo, los CLAS, la UECH, los círculos de lucha de este sector, por ejemplo, de la Nueva Toledo, ellos defendieron, defendieron con sus manos, defendieron con su idea, defendieron con su voz, para que no fuera destrozado ese módulo, que próximamente, creo que mañana mismo, van a ser distribuidos diferentes consejos comunales en esa radiación. Ejemplos dieron, y felicito a los camaradas de Campeche, a los CLAS de Campeche, a las UECH de Campeche, a los consejos comunales de Campeche, a la estructura política de Campeche, que ahí estuvo, ahí, apostándose para defendiendo ese gran módulo. Un módulo en el cual el pueblo, conscientemente, defiende sus instalaciones, defiende sus instrumentos, defiende sus bienes, sus instancias, y eso es valedero, pues, como la revolución, a eso que es empoderamiento del pueblo, tiene una buena identidad por lo que es, por lo que construye, por lo que defiende. Entonces, esta gran concentración, más allá de las orientaciones dictadas por Diosdado Cabello, las orientaciones a los CLAS, como instrumento político, que va a estar cada uno de sus espacios, está en cada uno de sus rincones. Los CLAS, los CLAS nacieron, están naciendo para vencer, y no para ser vencidos.